Buenos días, nos estamos alistando porque vamos a salir a las pláticas para un bautismo y luego yo creo que vamos a hacer otros mandadillos y vamos a... Es temprano y la niña todavía está dormida y Daniel, no sé qué está haciendo, se va a seguir, se levantó también y quería algo sencillo pero tenía tiempo ahorita, entonces yo creo que vamos a desayunar ahorita Yo ya me tomé un café, una taza tototota de café, siempre me gusta tomarme mi taza de cafezote y ya tenía como dos días que no tomaba café y me sentía como que no tenía fuerzas, no sé, bien rara como que te acostumbras pero por lo pronto voy a tomar de ese y pensé que me iba a saber muy diferente pero no está rico, ya tenía muchísimo que no probaba de ese, sí, mucho y no puedo con una mano Y ayer ya no me pude despedir porque se me llenó la memoria y tuve que pasar todos los archivos, todos los clips a la computadora y tardó mucho porque eran como 30 gigas, entonces se tuvo que guardar todo y ya, mejor me fui a dormir porque ahora nos íbamos a levantar temprano Díganla, dejo para terminar de arreglarme y las veo un momentito Sí, la debe Buenos días, diles Donia Está firmando su hoja Buenos días Señoritas Señoritas Vamos a comernos una ensaladita de estas, ay no puedo Y Dailin pobrecita la levanta y está viendo sus monos Ay no puedo Y luego varias me preguntan que por qué compro platos desechables Con no lavar Es tan fácil y sencillo como no lavar muchachas ¿Por qué me hacen preguntas tan obvias? No A ver, por uno por no lavar y dos porque es fácil Nada más lo agarras, lo tiras y ya Pero no todos los días comemos en estos desechables Nada más como cuando es comida así como leve, verdad? Cuando es un platillo o algo, sí Le sirvo en el En platos duros Vamos a comer Dailin ¡Hola! 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 ¿Se quedó con sueño o qué? Y acabo de lavar esa cobija ya No termines subs ¡Mamá! Mamá, mamé no Ella me ha machado Oh que le estorbo para ver la tele ¿Eh? ¡No mamé, mamé no! ¡Oh! Que no se ha arreglado, que no la esté grabando ¿Qué vas a hacer? No, eso tampoco está bien Padrín Padrín, nos vamos a ir a las pláticas Pre-bautismiales Pre-bautismiales Pre-bautismales ¿Como dos horas, no? Nos van a engañar la mujer ¿Por qué hemos ido a misa? A ver si no Perdón, Bananas, pero estoy ocupado ¿Qué estás haciendo, Emile? Se la vamos a ir a llevar a mi suegro ahorita ¿Qué es eso? Para que la pegue un rato Porque no la podemos llevar Mucha gente sí lleva niños Pero no ponen atención Porque nomás está uno con las creces Y Daly no se quedaría quietita ahí Echale su cobija para que se acorruca un rato Cuando esta desorganización estoy aumentando de peso Así que el número de muebles Es el 1844244 No sé, miren la calabaza de mis suegras, también tienen una Porque allá le da el puro sol y aquí le da sombra, yo creo no Les cuento que dejamos a Dailin con mi suegra y pensamos que iba a llorar verdad Y hasta nos dijo bye, no estamos enfocados o estoy ciega, ahí te apenas enfocó Me está diciendo mi suegra que ya váyanse y quedito para que no se diera cuenta Y Dailin, bye, y yo bye, le hice así como con miedo Y él luego le hice así y también me mandó un beso, bien contenta Le gusta, tienen una computadora ahí y la metichea Como es de esas de escritorio y tiene el teclado y ahí está, parece que está tocando el piano Me encanta, ni lloro lo bueno Que se vaya acostumbrando, ya es grande, ya es grande Decimos que ya es grande como si sí, ¿verdad? Y ya vamos llegando a la iglesia La iglesia está algo fuera del pueblo Gracias 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 Muchachas ya nos vamos Las vamos a dejar aquí Se portan bien Las queremos mucho Cuida la troca Que cuide la troca Ahorita venemos Cuidado que nadie se acepta Muchachas ya llegamos Y fuimos por Dalín Y todo así Porque no pude tornar los dedos Así rapidito Porque teníamos que pasar por la línea Y luego Daniel se está listando Pero empieza a trabajar Y les cuento que A según A según Les cuento que hoy al ratito Vamos a ir a las albercas otra vez Va a ir mi cuñada Mis cuñados yo creo Y mi suegra Hoy voy a ir con ellas Y ahorita que pasamos Ahí con mi suegra Nos estaba haciendo de comer Y nos dio gorditas Con chile Y el otro día hicimos ahí Y ya me comí una con pollo Y Y Una modelada Una modelada Una modelada Mira mamá Mira mamá A ver modela Y Están picositas Y estoy enchilada Dejen Las dejo para ponerme a A echarle su A echarle su lonche Porque ya Se va a hacer tarde Ya son la Una veintisiete Y se va a la una y media Entonces Estoy viendo otra serie En Netflix Melisa y Joe ¿Joe? Aquí les voy a dejar El El nombre Correcto Para que la busquen Y son Cuatro temporadas Y es la muchacha Que En realidad Se llama Melisa Que hacía La Bruja Adolescente No sé si se acuerdan Sabrina La Bruja Adolescente Y cuando estaba en México Yo miraba Todos los No todos los días Porque se me hace Que no se lee todos los días Pero cada que se lean Sus capítulos Los miraban Y ahorita Ya voy como En el capítulo Dieciséis Y Está chida No sé como Me gusta Porque Como No les cuento Porque a lo mejor Y se van a enojar Si les cuento Pero mírenla Está como curiosita Porque no tengo Otra serie que ver Entonces por eso estoy viendo Pero está chido Está interesante Y estoy comiendo A mi Gordita Esta es mi segunda gordita Y me comí otra Pero estoy como enchilada Y Daniel todavía Se está cambiando Y andamos otra vez Aquí Ya nos vinimos Ya ni Después de grabar Hace rato Y hoy Si está caliente Miren Daniel Delín con su outfit Igual Ya me senté Que la niña está dormida Y ya casi Y ya casi van a cerrar Entonces ya casi Les dan Agarré un asachi Y Un ¿Cómo se llama? Un pepino Y ya estoy cansada De comer Yo creo que ya nos vamos A cambiar Ya nos vamos A ir ¿Verdad? Ya nos vamos A cambiar Pues ya nos vamos A ir A cambiar Y Dailina estaba como que Medio enojada Porque ya tenía Muchos sueños Estoy a saludar Así Déjenme de vuelta Para La cae Y acá también Un pepino Me gusta Tira Estoy cansada Y la susto Se hicieron Bien blancas Sus sueños Muchachos Ya llegamos Y me vine para acá Porque la niña Está acostada En la sala Y Nomás escucha mi voz Y se despierta Y me arde la cara Yo creo si me quemé Hoy estaba haciendo Más sol Que el otro día Me arde como aquí Así Y aquí Entonces yo creo si me quemé Y al rato Es cuando se va a ver Como rojo Pero Nos la pasamos bien Y estamos pensando En volver a ir Ya se nos va a hacer costumbre Pero Está bien Porque ya van a A cerrar eso Entonces A ver si el domingo Vamos O no sé Que día Quieren ir Este Y ya ni les grabé Cuando nos regresamos Creo Y quiero dejarla Que descanse Porque anduvo Mucho rato Jugando En el agua Le encanta Y el agua Le encanta Y es su mero mole Entonces ahí andaba Bien contenta Y se cansó La pobre Si yo Me canso en el agua Ahora ella Que está chiquitita Y había muchos bebés Estarían un bebés recién Así de titito Y era como Güerito Bien güerito Y estaba en el solazo Dije Pobre bebé Se va a rostizar Porque estaba tan blanco Pero toda la gente Está bien quemada Y es lo que estábamos viendo Que toda la gente Anda quemada Porque todo el mundo Va a las albercas Y aquí no había Eso Ya ven que les dije Que lo acabaron De abrir Entonces Toda la gente Anda yendo ahí Por eso Todo el mundo Ya bien morenito ¿Ven mis brazos? Y Daniel también Todo aquí el cuello Y aquí así me ardora Y a lo mejor Es porque me amarro el pelo Si lo trajera suelto Como que me tapaba Pero no ando a gusto Y dejen Quiero ver si Edito un rato Por ahí a ver Que hago en la computadora Y las vemos en un rato Muchas gracias Hace rato Nos quedamos dormidas ¡No! Sí ¿Cómo que no? Mucho rato Pero mucho rato De Lynn Desde que ¿Cómo nace? ¿Está hablando Por el teléfono Con la esponja? Y estoy lavando Unos trastes Porque hace rato Me van a disculpar Pero preferí Largarme a las albercas Que es lavar mis trastes Una vez al año No hace daño ¿Verdad? No, mija Y ahora De Lynn Me va a ayudar Según ¿Verdad? Ya los tallé Ya nada más Los enjuago Siempre hago eso Primero los Tallo Yo creo todos Uno Primero los tallamos Y luego los ajamos Y con agua Bien caliente Para que sea más fácil Bueno, no tan caliente Pero sí viejita Sí calientita Daili nomás me ve Que estoy aquí Lavando trastes Y se viene a Aquí a agarrar La esponja Agarrar espuma Según ella Talla un plato Siempre le digo a Daniel Que ya no me deja Lavar los trastes A gusto Ella sola mueve La mesa La mesa La de ella Las dejo Voy a lavar los trastes Y Daniel también Está aquí Ya cenamos Y voy a poner A lavar los trastes Porque no me gusta Dejarlos Dejarlos Que estén Toda la noche Entonces Sí 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 Gracias.